¿Cómo estaría la caña? Bueno, acá estamos en la laguna de la arenera con el coro mancillo Mirá que pescado Tremendo pescado Tremendo A ver, vamos a pesarlo Vamos a pesarlo porque después dice un minuto y que... Mirá lo que... No, porque no se creen después Tremendo pescado Tremendo Mirá Ahí pará que está en cero Eh, ahí tenemos Ahí 3D 2 3D Sí Ahí se, bueno Pero no balanza por aquí Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí está, ahí está Bueno, ahí está en kilos Ahí está en kilos Ahí está en kilos, bueno Mirá Tres kilos Dos treinta Tremendo pescado Tremendo pescado No sabemos con qué medirlo Ahí se ve clarito Tres kilos treinta Embarcado Tremendo 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 Ya lo puse de cerca Tremendo Mirá, no, con una lata no tenés ni comparación No, no Mirá Mirá lo que... Mirá Una cosa impresionante Impresionante Tremendo 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 Tremendo